No hay vuelta, no hay dos pistolas No hay vuelta, no hay vuelta No hay vuelta, no hay vuelta No hay vuelta, no hay vuelta Es un saludo, es un extraño Y aunque estés contigo, te voy a olvidar No lo amo, es complicado Todo lo que sigo me gusta recordar No manejas como en las calles que me pisaste Ollendo las canciones que un día me dedicas El día que volvieras, que el sol se pide Mejor le pido a las que me pide No manejas como en las calles que me pisaste Ollendo las canciones que un día me dedicas El día que volvieras, que el sol se pide Mejor le pido a las que me pide Mejor le pido a las que me pide